Es hermoso. Antes de escucharnos, creo que cada uno me defina un poco, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuánto están tocando? ¿Cómo es el proyecto? ¿Qué se enmarcan ahora, por ejemplo, que nos van a hacer escuchar en un ratito? Diego, primero. Bueno, yo, mirá, hace más de 30 años que me dedico a esto. Tengo 10 discos grabados con canciones mías. Hay más de 100 canciones de mi autoría que andan dando vueltas a las plataformas digitales. Tengo un programa de radio que se llama La Puerta al Lado, que ya tiene 5.889 visiones en el aire. ¡Wow! Son 29 años girando y girando por muchas estaciones. Actualmente, se han de más de 200. Justamente recién acá con el camarógrafo presente, que es de la ciudad de Bobri. Él es quien nos programa ahí en dicha ciudad. Y también, bueno, me dedico a dar clases de guitarra, oído electrónico y ukelele con alumnos en María Grande y Cerrito, que son ciudades que quedan cerquita. Y también, mucho más lejos, gracias a Internet, doy online. Tengo alumnos de distintas partes de la Argentina, de Chile, de México, de Estados Unidos. Todos que hablan, obviamente, son latinos, son argentinos que están allá. Por eso es que nos entendemos tan bien, ¿no? Contame el tema de ukelele. ¿Cuántos alumnos tenés? De ukelele tengo 6 alumnos. ¿Y edades? Y las edades, bueno, generalmente, es para chicos, ¿viste? Solamente tengo una, que es maestra jardinera, que bueno, que quería... Para sus clases. Exactamente. Pero generalmente se da para los niños, es un instrumento más chiquito, que se puede llevar en cualquier lado. Yo siempre digo, en el portatermo, salimos con mi familia y llevo por ahí en ukelele, ¿no? Entonces, bueno, es un instrumento lindo, lindo para esto y es como para la iniciación de cualquier chico. En el último tiempo fue furor por Dave Brown, que salió en viral varios videos tocando el ukelele y ahí muchos chicos empezaron a tener la curiosidad de este instrumento porque generalmente se lo tiene como muy relacionado con el clore, tal vez, y Dave Brown mostró que se pueden hacer cosas maravillosas con el ukelele y te vuelven la cabeza y muchos empezaron a abocar, ¿no?, a este instrumento. Y mucha gente también empezó a indagar, por ejemplo, George Harrison, de los Beatles, te dio un ukelele y tiene un montón de fotos con el ukelele. Hay fotos del mismo Elvis, del rey del rock and roll, tocando con un ukelele. Bueno, tiene un montón de historias de ese pequeñito y tan... Como que es un instrumento que siempre nos cae bien, nos cae cómico, por decirlo así. Por lo menos chiquitito, ¿no? Hay que decir así, pero que salen unas cosas increíbles. Es divina. Diego, ¿dónde te puede buscar la gente para escuchar tu música? La gente me puede encontrar en Spotify, en Deezer, en, bueno, en los lugares que se te ocurra, en muchas plataformas. ¿Cómo te buscan? Como Diego Maite. Diego Maite. Exactamente. También tengo mis redes en Instagram, en Facebook, ahora en la X, que antes de la Twitter, y, bueno, y esos lugares donde YouTube, subimos por todos lados. Y, bueno, somos artistas internacionales de que se inventó el Internet. Bueno, está buenísimo. Claro, para poder llegar a todos lados. Y juegan con cuente.